¡Suscríbete al canal! Ha sido una gran ayuda porque realmente te ayuda muchísimo a que tus pasteles queden súper bonitos y perfectos Las cantidades, los ingredientes, todo lo que ustedes necesitan para preparar este betún se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción Si no se han suscrito al canal pueden darle clic en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscríbete y prender las notificaciones Así les va a llegar una nueva notificación cada vez que subo un nuevo video y no se van a perder de nada Chefsitos, para nuestro betún de mantequilla vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla sin sal y de preferencia la mantequilla más clarita que encuentres 200 gramos de manteca vegetal 500 gramos de azúcar glas Y una cucharadita de extracto de vainilla transparente La primera que haremos es cernir nuestra azúcar glas Esto es para que se le quite lo apelmazado No tenga ningún grumito porque no queremos ningún grumito en nuestro betún Y quede más esponjocita La mantequilla la sacamos del refrigerador y la cortamos en cubitos Y una vez que esté a temperatura ambiente debe verse así de suavecita Tu mantequilla tiene que estar más suave que la manteca para que éstas se integren bien a la hora de batirlas Para batir te recomiendo tener una batidora de pedestal ya que ésta tiene este accesorio de la palita Y éste integra mucho mejor que el globo Pero si tú solo tienes un batidor de mano no te preocupes igual te va a quedar Solo utiliza la velocidad más baja y listo Y bueno vamos a empezar Acá tengo la manteca y ésta la vamos a colocar en nuestra batidora y la vamos a batir Vamos a poner primero la manteca porque la manteca es más durita Ésta tarda más en hacerse como que blandita Entonces si lo haces al revés le van a quedar muchos grumitos a tu betún Así que te recomiendo empezar siempre por la manteca La vamos a batir hasta que quede integrada Se vea como una pomadita y se vea como esponjocita Ahora vamos a limpiar los bordes de nuestro tazón Y vamos a llevar la manteca al centro Y vean que bonita se ve, ya se ve esponjocita Y es momento de agregar la mantequilla Y vamos a seguir batiendo Ya que se haya integrado la mantequilla y la manteca Vamos a agregar nuestro azúcar glass Vamos a poner nuestra batidora en la velocidad más bajita Y vamos a agregarle poco a poco el azúcar glass Y ya que hayas terminado de agregar todo tu azúcar glass Vamos a agregar el extracto de vainilla transparente Tiene que ser transparente porque si no el negrito puede pintar tu betún un poco Y eso no queremos La firmeza de este betún va a depender de la temperatura en donde estén Si ustedes sienten que su betún no está lo suficientemente firme como para decorar lo que ustedes quieran decorar Pueden agregarle 100 gramos de azúcar glass Y si no lo sienten firme aún pueden agregarle otros 100 gramos de azúcar glass Para que quede lo suficientemente firme Por otro lado, si la temperatura es baja y su betún queda muy duro y está demasiado firme Pueden agregarle una cucharadita de leche o dos cucharaditas de leche Para que este se ablande Chavsitos, ¿qué tal les pareció este betún? Ahora sí ya lo pueden preparar en casa para ir a decorar sus pastelitos Quedan súper ricos, quedan súper lindos No sé, a mí me encanta este betún, es perfecto Yo ya lo utilizo siempre para decorar cupcakes Para hacer flores, para cubrir pasteles Para utilizarlo para cubrir pasteles con fondant A mí me encanta y me funciona muchísimo Si les gustó este video y les gustó esta receta Ya saben qué hacer, regalenme un like Compártanlo con todos sus amigos Y no olviden suscribirse al canal Porque les va a salir mi carita para que le den click y ya estén suscritos Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo Y les dejo acá abajo todas mis redes sociales Los quiero muchísimo, muchísimo Pero de verdad muchísimo Y les mando los besitos más dulces Muchas, muchas gracias por verme Bye